Sabor, 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 amasita, 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 a de rojo, aquí estoy, ajajay Y los cevitas de recuerdo Oh, oh, bueno Cevitas de sueño, con un cabalillo Están en los bolsillos, siempre mirando al suelo Armas en afeitar, desde hace tres días ya Si necesitas que yo, no paras de bombas Porque son eternas, del día mejor ni hablar Y ya que estás a preguntarte, ¿por qué no estás así? Y empiezas a preguntarte, ¿qué piensas en ti? ¿Qué piensas en ti? Que se ha robado tu mirada feliz Que te ha cambiado tu amor Que se ha grabado tu momento mejor ¿Qué piensas en ti? Que te ha robado tu mirada feliz Que te ha cambiado tu amor Que se ha grabado tu momento mejor ¿Qué piensas en ti? ¿Qué piensas en ti? ¿Qué piensas en ti? ¿Qué piensas en ti? Somos amigos de niñas Por eso te pido, ayúdame Esta noche contigo, voy a salir Rey de este mundo, mi amor es tu amor Quiero olvidarme de aquel fracas, o aquel fracas El mayor de mi amor es tu amor Está depuesto El mayor de mi Quien de mi Amado Un verano El mayor de mi Está depuesto El mayor de mi Quien de mi Amado Un verano Por eso te pido, ayúdame Esta noche contigo, voy a salir Rey de este mundo, mi Quien de mi Quien de mi Quien de mi Y después estamos toda La, 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 la Súñeme la mano Un hermano Y decía que era Era feliz en su matrimonio Aunque su marido era el mismo demonio Tenía el hombro un poco de margenio Ella se quejaba de que nunca fue tierno Que se sellaba hace tres años Recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía Que le han de nuevo en la alegría Cuando escribía mil versos y me niña quien era Me teman a valores en primavera Cuando la recibía, como siempre sin tarjeta Te llevaba a ti otra mitad de violentación Que las fuerzas, que las fuerzas A veces sueña, a veces se imagina Cómo será que ella tanto la estima Será más bien hombre de pelo cano Su risa tierna y de ternura en sus labios Y si, ¿qué será que él? Decirle dos, ¿quién puede ser su amor secreto? Ella que no sabe nada, mira a su marido Y luego se caña Que te escribía mil versos y me niña quien era Que te manda a valores en primavera Cuando la recibías, como siempre sin tarjeta Te llevaba a ti un ramito de violetas Soletas, 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 soletas La Laira, 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 La Lair Con la mano arriba, con la mano arriba Ay, ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levanta las manos Haciendo un movimiento sensual Ay, ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levanta las manos Haciendo un movimiento sensual ¿Y cómo se mata el gusano? ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así Se mata así Muere el gusano, muere Muere el gusano, muere Muere el gusano, muere Muere el gusano, muere El gusano se mata así Se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, 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 así. Muere gusano, muere, muere gusano, muere, muere gusano, muere, muere gusano, muere. Claro que sí, y que se ve el ambiente de la gente de la chivolo en esa noche. Arriba la raza piciadora. Levanten la cervecita, compadre. Y decidimos jugando los cebitas para que sigan bailando. Arriba la manita, la pasita. Y creo que lo somos con la mano arriba, con la mano arriba. Arriba, 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 arriba. Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano. Y chin, chin, el que no levante la mano. Y qué bonito suena la palma. Hey, hey. Báilalo, báilalo, báilalo. Báilalo. Báilalo, báilalo. Báilalo. ¡Eso, compadre! ¡Arriba las imáas! Y la gente que le va al cruz azul La gente que le va a los pumas ¡Echa de César! ¡Eso! ¡Eso, compadre! 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 ¡Eso, compadre!